Hola, soy Fernando Pena, psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, Aepsis. En esta nueva lección perteneciente al curso sobre el tratamiento de la adicción a la cocaína de Aepsis, te voy a hablar de un nuevo enfoque importante que debemos de tener en cuenta en ámbito terapéutico cuando trabajamos con pacientes adictos a la cocaína, a la heroína, y también es válido para otras adicciones sin sustancia, como puedan ser las adicciones a las máquinas tragaperras, bueno, al juego en general, a juegos de azar. En esta ocasión te voy a hablar entonces de ese nuevo enfoque que va un poco más allá de alejar al paciente del contacto con la cocaína, la heroína, otras drogas, otras sustancias adictivas o otros comportamientos, como hemos comentado ahora, de los juegos. Para eso me gustaría arrancar hablándote de unos experimentos que se realizaron hacia principios del siglo XX, en los cuales observaban el comportamiento, por ejemplo, de ratas que estaban solas, encerradas en cajas o en jaulas, pequeñas, y que en esa jaula o en esa caja tenían acceso a dos fuentes para beber, a dos botellas de las cuales podían beber. Una de ellas, una de esas fuentes o de esas botellas, contenía agua pura, agua del grifo, agua normal, y el otro recipiente contenía una mezcla de agua con cocaína o bien con heroína. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál crees que elegía la rata? En los experimentos observaban que las ratas que estaban ubicadas a solas, en estas jaulas, prácticamente la totalidad elegían la botella o la fuente que contenía agua con cocaína. Era su predilección. Se drogaban con esa agua incluso hasta morir de sobredosis o incluso la preferían frente a la comida. Cuando tenían que elegir entre comer y beber de esa agua con cocaína o con heroína, elegían esta segunda opción. Eran capaces incluso de soportar descargas eléctricas para acceder al agua que contenía la droga, algo que puede acercarse bastante al comportamiento de muchos humanos que son capaces de soportar verdaderas penurias o sufrimientos para obtener ese chute o esa dosis de esa sustancia a la que son adictos. Si observamos estos experimentos, podemos llegar a una conclusión que era la que predominaba antaño, muy basada en que el enganche que provoca la sustancia es lo que genera la adicción. Es decir, que responsabilizaba en buena medida a la sustancia de que una persona esté o no esté enganchada. Y el consumo repetitivo y constante de una sustancia como cocaína o heroína llevaba a esa persona, o en este caso a ese animal, a estar enganchado, a ser adicto. Esta relación directa, unidireccional y exclusiva se puso un poco en duda con los experimentos del profesor Bruce Alexander de Vancouver. Este profesor diseñó unos experimentos maravillosos en los cuales creaba lo que llamó un parque de ratas. El parque de ratas era un espacio muchísimo más grande. Había, en lugar de una, había una comunidad de ratas. Tenían espacio para interactuar, para jugar, para relacionarse, incluso para reproducirse, para criar a sus bebés ratas, sus crías, para jugar con norias, con pelotas, con tubos. Es decir, era un ambiente muchísimo más nutrido y enriquecido. Frente al otro contexto, en donde simplemente había una caja o una jaula sin nada más. Este psicólogo, Bruce Alexander, generó las mismas fuentes de agua. Una tenía agua pura, sin nada más añadido, y la otra tenía una mezcla de agua con cocaína o con heroína. ¿Encontró quizás alguna diferencia? Pues efectivamente, este profesor encontró grandísimas diferencias. Las diferencias que encontró fue que en ese parque de ratas, en donde vivían en comunidad, en donde establecían vínculos, en donde establecían relaciones, incluso en donde practicaban sexo y se reproducían, en donde jugaban, lo que sucedía es que casi nunca tomaban el agua que contenía la droga, que ninguna la usó de manera compulsiva y que ninguna tuvo sobredosis. Y esto marca una diferencia grandísima con el otro escenario de la rata sola, en donde preferían significativamente el agua con droga, como decíamos, hasta el punto de soportar descargas eléctricas, de renunciar a la comida por preferir esta agua con droga. En este primer ambiente de la caja, sin nada más, casi el 100% de las ratas tuvieron sobredosis. Entonces, la diferencia, como veis en la tabla que me acompaña, es abismal. Este experimento también tuvo una segunda parte que llevó a cabo este mismo psicólogo, que consistía en qué pasaría si a las ratas adictas que estaban solas en la primera caja las metemos en un ambiente nutrido, en ese parque de ratas. ¿Qué sucedería si las cambiamos de una caja aislada a un parque en donde pueden relacionarse con similares, en donde pueden jugar, en donde pueden reproducirse, en donde pueden cobijarse, en donde tienen un ambiente cálido y agradable, en donde existen relaciones con otras ratas similares? Lo maravilloso que encontró este psicólogo, Bruce Alexander, es que cuando las ratas del primer experimento, que estaban aisladas y que eran adictas, las llevaba a este ambiente diferente, en donde estaban rodeadas de sus iguales, en donde podían interactuar con machos y hembras, incluso podían reproducirse, podrían cobijarse, podían jugar, estas ratas que previamente eran adictas abandonaban la adicción y abandonaban la preferencia al agua con cocaína o con heroína. Al ver estos experimentos nos podemos preguntar, ¿tal vez esto solo sea aplicable a ratas? ¿Tú qué piensas? Bien, la respuesta la tenemos en que estos experimentos fueron muy cercanos en tiempo a la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, prácticamente el 20% de las tropas de Estados Unidos consumían habitualmente heroína. Al terminar la guerra, el 95% de ellos, al regresar a casa, simplemente abandonaron el consumo. Es decir, no se convirtieron por consumir heroína de manera repetida al regresar a sus hogares en personas adictas a la heroína. Y esto nos lleva a pensar, ¿y si las adicciones no son solo producto de un enganche químico, quizás? ¿Y si las adicciones tienen que ver con lo que tienes dentro de tu jaula? Es decir, con tu entorno, con tu ambiente. Y efectivamente, para responder a esta importante pregunta, tenemos una de las frases más conocidas de Peter Cohen, de la Universidad de Amsterdam. Peter Cohen es uno de los investigadores más importantes de Europa en el ámbito de las adicciones. Él decía, tal vez no deberíamos llamarlo adicción, tal vez deberíamos llamarlo vínculo, resaltando así la importancia de los vínculos y las relaciones con otras personas para protegernos de esas conductas adictivas. Él diferenciaba entonces de que en un entorno nutrido tenemos vínculos con otras personas que nos rodean, con nuestro ambiente y nos marcamos objetivos en la vida. Y en un entorno vacío nos vinculamos con algo que nos genere alivio, la idea de estar fuera de ese ambiente, de escapar de él. Y eso puede ser el juego, puede ser el alcohol, puede ser la cocaína o puede ser cualquier otra droga con o sin sustancia. Y esto nos lleva entonces a pensar cómo tratamos a los adictos. Lo que hacemos, curiosamente, es privarles de los vínculos, privarles de los objetivos, porque les repudiamos, les alejamos. Quizás no exista una estrategia de soporte suficiente para generar vínculos de apoyo a estas personas con adicciones. Esto se trabajó en uno de los países que tenían un problema mayor con las adicciones como fue Portugal. En el año 2000 se estima que el 1% de la población era adicta a la heroína. Eran cifras inmensas de adicción. Lo que hizo este país como estrategia política nacional era invertir en reconectar a las personas drogadictas con la sociedad a través de programas de empleo para drogadictos, de microcréditos específicos para que estas personas adictas montaran empresas y generaran de esa manera vínculos y objetivos y apoyo a las empresas para contratar a estas personas que sufrían o habían pasado por adicciones. De tal manera que el Estado pagara una parte de los gastos de la contratación de estas personas. Lo que vemos entonces son programas muy centrados no en apartar y encarcelar a personas con adicciones, sino a integrarlas y crearles vínculos, responsabilidades y objetivos en la vida. La intervención terapéutica que debemos de hacer desde las consultas de psicología deben de buscar exactamente lo mismo que busca Portugal y que buscan muchos otros países dentro de sus programas de apoyo y de deshabituación o desintoxicación. Que consiste en que cuando tengas a una persona que busca un tratamiento para la adicción a la cocaína, heroína, juego o cualquier otra adicción, debes de ayudarle a analizar cómo son sus vínculos y generar programas que fortalezcan esos vínculos que ella tiene y que aumenten y mejoren otros vínculos con otras personas. Porque esto es una estrategia de protección y evitación de futuras recaídas. Cuanto más estemos en ese parque de ratas, entre comillas, en ese ambiente enriquecido en donde podemos jugar e interactuar y comunicarnos con otros iguales, más fortaleza y protección tendremos para no caer de nuevo en la adicción. Entonces, a nivel terapéutico, es fundamental dedicar tiempo a ayudarle al paciente desde todos los puntos y todas las fases de la terapia a crear y fortalecer nuevos vínculos con las personas y a crear y fortalecer los objetivos que tenga en la vida. Y ya no me refiero aquí a grandes objetivos profesionales o académicos que la terapia puede que también los contemple, sino más bien a los pequeños objetivos, a cosas minúsculas a veces que supongan un aliciente para levantarte por las mañanas y por acercarte más a tratar de lograr esos pequeños objetivos que a esa sustancia o ese comportamiento vinculado con una adicción. Espero que te haya gustado esta visión, estos experimentos de los que te he hablado y te invito ahora a seguir avanzando por el resto del curso de tratamiento a las adicciones como la cocaína. Nos vemos en alguna de las otras lecciones. ¡Hasta luego!